jenny 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 los los maricos como los tiene para tu gusto que vuelve para la mariscada como lo tiene henry yo siento el juego de fe y tomó y miraba él sabe que el problema que desde la mañana que lo fueron a comprar y si no venía congelado todos pero porque de la hora que la hora que ya y los tiene todavía y ya que ya lo limpio y todo era metido a la red fría pues si es peor tendría que ser agua pero agua con hielo para que mantenga los mariscos son delicadísimos y cuando te bañas como hacemos ya le contesté yo sí que uso puro sapa no se le ve futuro de que vaya a comprar porque estaba allá y estaba viviendo la carne pero solo se voy a tener pero mira a esa carne porque no le mira que ha soltado ni siquiera digo al sopa eso no le mira que no pero que no solte ni siquiera la espumita negra que es por eso pues le quitó todo eso pero es que yo tengo entendido que esa cosita así como tiene miguel es que miguel lo tiene con puro limón peor porque no se pone el hueso y ya después pues y y quizás sí pero pero no 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 Yo nunca he visto que limpien el hueso Con limón ¿Ah, la de aquí? Ya, ya, porque no hemos llegado Dos aviones de limpieza Sí, sí, a ratos dice que terminó Un rollo, ¿de hecho? Un poquito agarró Y dice que el experto hace una sopa Y que siempre que anda goma es lo que hace él Va a comer Bueno, así Eso también tiene razón esta bicha Porque vos lo haces a tu manera Ya en tus cinco sentidos Como dijo aquella que ya tiene sentido Otro sentido más Ya piensa mejor las cosas Diferente Yo ya tengo otro nuevo sentido Otra cosa que pienso diferente Ahora todo cambió Ahora la buscan, dice ella Ahora me buscan Ayer andaba el anterior Porque cuando salió conmigo a manejar Sí, el uso perfecto Pero ayer andaba el otro Ayer andaba ¿No le sirve, va? Sí, ¿no? Ya le fuiste a soplar a Henry Va desgraciada Por eso te va haciendo la mareada Ya le fuiste a soplar a Henry Eso es lo que estoy diciendo yo Que tufo que tienen Y están todos ahogados también Lo malo que él podría hacer Eso que usted dice ¿Cuál? O sea, ya que no está haciendo nada Ahorita podría Se lo va a meter en la red Ajá No, no, no No, no Esta es la segunda paleta Que lleva ya, Nayeli Sí Pero eso todo ácido Ustedes grasa tiene Grasa Gracias Gracias Grasa Ah, no, yo te decía Porque te veo bien Bien Ha tenido eso Entonces yo No creo que a Nayeli De verdad le quiero Entrar Porque Según De que iba a decir De la sopa Ajá De los mariscos Que podría hacer En todo lo que está Ah Que le hubiera metido De la refri Es que otra ahí Es que otra ahí Las tianas Él nomás Es que de escogerlo todo Y era sofrito las cosas Para tener la vida Sofrita Pero eso ni siquiera Lo ha sofrito Es que tan mal Estos bichos Tan peor Que la mujer Es que veo La verdad Pero mira Para la buena Que ella Tienen que estar Terminando Todo Aquí viene La chambrosa Aquí viene La chambrosa Metida ¿Sabes qué es el problema? Que ya nada Me come el limón Y no me sentí No, hombre No, no está No está No tiene más Sabor por agua Es que está ralita Yo la vi Nada No, nada Tiene nada Y la mía La mía En ese momento Por eso Por eso dije yo Como que Como que había usado Mucho A vos Se quedó ralita No digo Se quedó Muy poquita agua A mí me quedó Se consumió el agua Ajá Y me quedó Como salita Ya que mi sopa Me quedó Súper espesa Estos bicholes Está quedando Súper ralita Ajá Es que Es que Yo creo que Los errores Que ustedes cometieron Ellos supuestamente Los quieren corregir Echando el montón de agua Nada Y esto que fue reciente Lo de ustedes Exacto Le va a soplar Le va a soplar Déjenlo así Déjenlo así Déjenlo así Pero si le dicen Pero si le dicen ¿Qué se hizo? No, 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 es que una cosa de esta que se agarra ya se sabe que está polvosa y tiene que pasar por agua Y ya que lo de eso ¿No量 de la escala? Vamos a ver ¿Estás esperando con el maíz? Si, entonces la cocine salteado de los betales pero que vamos a tener ahorita aquí digamos yo voy a poner no hay nada lo que tenía y el fuego nada bueno más a comprar con eso desgraciado vaya por allá que está un minuto ya vamos a ir a por tu sopa vaya por allá ahí a lipe si le siempre anda mixa mixa la va a comprar la está comprando lipe con eso para que no lo critiquen aportamos a mí ahora de cuáles pero de los refris tan heladitas no son de esta vez que me gustan las heladitas heladitas de la refri va a ustedes en la casa bueno presuntamente porque está mal una conexión de un cable posiblemente está mal en mi casa también algo este último cuando en día que se haya cambiado un cable no tanto estos días que andamos de viaje mañana para usted se cumpla mucho no necesita máscara ya tiene su cara ya pareja la de choc y no no se ponían a aprender las luces de ahí y como es el mismo toma la de la bicha los bichitos no sé de dónde eran pero ahí prendían esas luces en la noche y jugaban ahí a nombre en elevado pero algo estaba ahí también y decirle que te la revisa y entonces que va a saltar aquí no voy a poder ayudarle aunque el amor te diga lo contrario no poder la tentación muy grande que la tentación es grande no la piden en mamasón la mamá también de comida vende comida la mamá de ella hay gente que no tiene sabanado me quiero ver cómo va esperate que estamos viendo aquí que es lo que va estamos viendo que lo que va a ser en realidad no te gusta el ajo a mí sí me gusta el ajo ya sé no te gusta el ajo no le gusta el ajo no le gusta el ajo no le gusta el ajo a mí lo que no me gusta el olor que queda después en la boca tres días más o menos dura eso hasta por los poros salen nada es que es por dentro ahí tu novio ay qué lindo ay tan lindo que es soco como te quiero yo es que quieres que haga pues darte un vaso de un no es que es masticado en la noche te voy a pagar vaya jajaja preguntarle más ah vaya vaya choco yo quería ver que tenía ¿cómo se llama? por eso no me los bajaba ¿que es lo que yo te llevo? ¿los parásitos? jaja jajaja aah bo él primero el parásito el parásito primero el parásito